Las marinas son instituciones que dan señales y los marinos hombres que damos gestos. Y el día de hoy la Armada de Chile y su oficialidad ha presentado señales y gestos de fraterna amistad. Y es por eso que estamos aquí, rindiendo un homenaje a nuestro héroe, gracias a que la Armada de Chile aceptó que se coloque esta ofrenda floral. Nos estamos contentos y muy agradecidos por ese gesto.